Sobre los cielos, en la tierra, en las aguas, y en el fuego, por esto el salmista David se maravillaba y decía Que es el hombre para que pienses en él, o el hijo del hombre para que lo visites Le hiciste menor que los ángeles, y lo pusiste sobre las sobras de tus manos Así que esas aguas, tenían una representación, las aguas representaban al hombre Las aguas no solo representan problemas, en este pasaje, las aguas representan al hombre Así que el Espíritu se mueve sobre las aguas, para traer su voz, para traer su palabra Por esto el Señor no habló hasta que no se movió Así que cuando Dios se mueve sobre ti, es para traer su voz Es para traer su palabra, es para traerle los ojos a la gente Y uno se pregunta, si Dios es incontenible Como que Dios se estaba moviendo sobre las aguas Había que preguntar también ¿Qué cantidad de Dios cabe en una manifestación? ¿Qué cantidad de Dios cabe en una manifestación? ¿Acaso hay más Dios en este lugar que en otro lugar? ¿Acaso hoy Dios está más aquí que mañana? ¿O es God here more than tomorrow? ¿O es He going to be here more tomorrow than the next day? ¡No! Dios cabe en una manifestación El problema es Que si Dios cabe en una manifestación La manifestación sería más grande que Dios En ninguna manera Dios se contiene en una manifestación Para bendecir el mundo Así que Dios se contuvo y se movió Y hoy Él se está conteniendo y se está moviendo aquí Y Él es tan grande, tan grande, tan grande Que los cielos de los cielos no le pueden contener Y Él es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño Que Él está con la hormiga que está debajo de la planta de tus pies cuidándola Y diciéndole no No me pises, no me pises esa hormiga Porque sus huevos sí lo están esperando allí con la comida Así que mientras Él se está moviendo aquí También se está moviendo ahí Pero Él es también moviendo aquí Donde yo no lo puedo ver Así que En otras palabras ¿Qué cantidad de Dios cabe en este lugar? ¿Qué cantidad de Dios se está manifestando aquí? No podemos preguntar ¿Qué cantidad de Dios cabe en una manifestación? Pero podemos preguntar ¿Qué cantidad de Dios tú puedes manifestar? Porque no puedo evaluar a Dios Por el poder de una manifestación Si no puedo evaluar a Dios O Dios moviéndose en una manifestación A través del hombre Por esto hoy yo te quiero revelar Al Dios que está en mí Y yo quiero que tú me reveles El Dios que está en ti Y que nos conectemos en esta noche Para provocar una manifestación poderosa de Dios Y traer los cielos a la tierra Levanta tu mano y dale con el Rey ¡Dáselo fuerte al Poderoso! Put your hands together for the Lord Put your hands for the Mighty One ¡Aleluya! Ahora bien El Espíritu se mueve El Espíritu se mueve Sobre las aguas Las aguas somos nosotros On the face of the water You and I are the water Para traer su voz a la tierra To bring this glory to this earth En una manifestación Y su voz tiene un nombre And his voice has a name Dios habiendo hablado muchas veces God will speak it in many times Y de muchas maneras And in different ways Ahora Nos habla He speaks to us Por el Hijo By his Son A quien constituyó heredero de todo The one he made him Inherited of everything Y por quien así mismo hizo el universo And because of him He created the whole universe La voz de Dios es el Hijo The voice of God Is his Son Y el Hijo se conecta Con nosotros en una manifestación And his Son Is connected with us In a manifestation Por el mover de su Espíritu Sobre mis aguas Because of the way The Spirit moves in my waters En esta ocasión Yo soy agua In this occasion I'm the water Él se mueve sobre mí So he moves upon me Y yo me muevo sobre alguien And I move upon someone O me muevo sobre algo O I move upon something Por esto hay un principio De liderazgo que establece If there's a principle In leadership It stays the same Para tú estar por encima De lo que Dios ha puesto Debajo de ti It stays that For you to be upon Something that he put Underneath you Tiene que estar por debajo De lo que Dios ha puesto Encima de ti You must be underneath Something that God Has placed upon you Si yo estoy bajo de Dios So if I'm among the God Y él se mueve sobre mí And he moves upon me Yo estaré sobre mis aguas That I'm gonna be in my waters Y caminaré sobre ellas And I'm gonna walk on my waters Pero si yo quito a Dios De encima de mí But if I remove God from me Las aguas se pondrán sobre mí Then the waters Are gonna come upon me Y tendré que decir Como Pedro And then I will have To say like Peter Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame because I'm drowning Because I'm taking a place That I shouldn't be Dios quiere estar encima de mí God wants to be upon me Para que yo esté encima de ti Diablo So I can be upon you Devil Pero si me le quito De encima a Dios De abajo a Dios Because if I get away from God El diablo caminará sobre mi cara And the devil's gonna walk Upon my face May the Lord repute Him in Jesus name Aleluya Aleluya There's three prepositions That have to do with With the relationship Between God and man Here on earth We're speaking of prepositions And I said that These are the prepositions Of the spirit Is with With In Sobre And above That means That teaches us In the churches This is the doctrine Of the spirit The spirit moves Con With In Sobre And above It says Jesus said If you love me Can't keep my commandments And I will To the father The one who gives you Will give you Another counselor The spirit of God The one that the world Will not see Because they will not see And will not know But you know him Because he dwells in us He will be in us He will be on us And over us So the spirit No solo está sobre It's not over Está con He's not with Y está en He's also in He's with Para acercarse al hombre To be close to the God To be close to the God To be close to a minute De justicia Of justice Y de juicio Of sin And righteousness So when God You allow When you allow It's not to let you A hundred years of message But that day The Holy Spirit Was with you Telling you Ahí están todos tus pecados Siente dolor Por tus pecados Arrepiéntete Y cuando te arrepentiste El Espíritu vino En ti Se metió dentro de ti Y él dijo Ahora te doy la victoria Contra el pecado Contra la carne Contra la mundanalidad Te voy a transformar En un templo Voy a vivir dentro de ti Tú serás mi templo Yo seré tu Dios Y estará dentro de ti Por esto el apóstol Pablo Dice Primero de Corintios 6 19 No ignoréis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual vienes de Dios Y está dentro de ti Y que no eres tuyo Tú no te perteneces Pero él dice También vendrás sobre ti Para darte poder Cuando el Espíritu está contigo Cuando el Espíritu está contigo Cuando el Espíritu está contigo Y está dentro de ti Y es en ti Te transforma Es ahí Es ahí Donde la palabra para Espíritu Donde la palabra para Espíritu Donde la palabra para Espíritu There's the word rubber From the tires Así que cuando él te toca So when he touches you Y se mete dentro de ti And he goes in you Te transforma He transforma En un neumático In a rubber In a tire From heaven ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nada puede contener el Espíritu Because nothing can contain the spirit Ni los cielos de los cielos de los cielos Heavens and heavens can heaven Así que él necesita un material bueno Para contenerse Y te transforma En un neumático del Espíritu así que cuando tú estás vacío se nota la diferencia pero cuando tú te llenas cuando tú te llenas se nota la diferencia vas a pisar las piedras y se van a romper y vas a llegar a donde tengas que llegar y cuando llegues donde tengas que llegar el Señor te dirá afloja el gusanillo afloja el gusanillo y cuando la afloja todo lo que Él te puso va para afuera porque todo lo que está en ti es que viene a salir adorale, adorale, adorale praise Him, praise Him, praise Him por eso todo el que se para en este lugar es un neumático lleno que se va vacío porque te va a traer a ti todo lo que el Espíritu depositó dentro de Él así que cuando el Espíritu sopla es para transformarte en un neumático cuando el Espíritu sopla es para hacer cosas nuevas cuando el Espíritu sopla es para empoderarte cuando el Espíritu sopla es para traerte vida el Espíritu sopló sobre Israel y ellos aprendieron la palabra Nehemiah 9.21 enviaste tu buen Espíritu para enseñarlo su Espíritu está aquí para que usted aprenda el Espíritu se está moviendo para que usted aprenda el Espíritu se mueve para que los salmistas canten para que los músicos toquen cuando David tocaba en el Espíritu los demonios se iban así que el Espíritu se mueve sobre ustedes para que los demonios se vayan el Espíritu vino sobre Sansón y le dio fuerza para matar al león para cargar la puerta de Gaza para vencer a los filisteos el Espíritu vino sobre Gedeón y le dio autoridad para dirigirle al pueblo y llevarlo hasta la victoria aunque sea con 300 hombres el Espíritu vino sobre José para darle revelación e interpretación de sueños no puedes hacer nada si el Espíritu no viene sobre ti el Espíritu vino sobre Salomón para darle sabiduría vino sobre Pesaleli a Jolía para darle ciencia para enseñar la palabra de Dios y el Espíritu está sobre ti eres un joven lleno del Espíritu eres una mujer llena del Espíritu en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu venía se iba venía se iba venía se iba pero Dios le habló a Juan y Dios le dijo a Juan sobre quien veas descender el Espíritu y que no se vaya ese es el que bautiza con Espíritu y fuego y el Espíritu vino sobre Jesús y no se fue por eso Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí esa es la diferencia entre aquella generación y esta generación que el Espíritu nunca se te ha ido 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 está ahí está dentro de ti hazlo crecer llénate llénate explota el diablo explota los demonios Pisa los altares Dios te levanta por cabeza Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu diseño Tu diseño es que Dios se mueva sobre ti